muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos mis amigos ya estamos otro capítulo más de genshin y para que el día de hoy vamos a grabar las tiradas a casuja vale pero por ahí 90 tiros estamos en el tiro 40 y tenemos en la segura así que obviamente no haber espanto aquí pero les tengo una buena noticia si sale antes casuja vamos a intentar tratar de sacar al haitzen y vamos a ver si sale por alguna sorpresa break así que venga vamos a darle un poquito esto tenemos a beido como obviamente la mejor amiga entre comillas de casuja porque vive en su barco el tabibito que siempre lo está acomodando y por lo que obviamente sabemos que su amigo vale hasta cierto punto así que vamos a ver que nos den suerte esos tres uy cristobal dice faltó eso ya le voy a dar aquí cristobal y chiquito al mío a pasar lo mismo de lo mismo de cómo se llama d vamos a quitar a las chicas vale las chicas dancing para que podamos ver que vamos a quitar eso de los eventos de sr nada venga que queremos que me faltan de heiso no a mí me están saliendo de la chiquitina chico saber que salga de esas cuatro estrellas venga oye que me llevó hace seis ahorita la chiquitina no me llevo al caso que guapo sería no vale saluda lanza ya no necesitamos que salga nada más y lanza que no sirve para nada porque nada no lo usamos hasta aquí van 30 vale ya tenemos 70 tiros en la siguiente debería venir casuja vale o otra venga gracias mi hoyo ya cuántas llevo de estas como tres no algo así venga viene casuja en la siguiente chico venga vendrá doble y que venga doble bueno doble casuja no creo nunca tengo tanta suerte vale ya se nos fue la suerte del cuatro estrellas ahí vino casuja que nos hacía falta algo más nada venga casuja y una espada de sacrificio grande una gran espada me parece bien no es una gran cosa pero bueno vale ya estamos en cero vamos a ver nada más aquí cuánto nos quedan y volvemos tantito bien chicos bien chicos ya he checado y tenemos dos de yao yao y nos ha salido la casuja vamos a ver si nos sale por aquí algo de alhaiten vamos a ver si nos sale me gustaría que saliera alhaiten en esta cuenta sería genial pero no creo que tengamos tanta suerte vale vale salió puñitos ya tenemos todo el banner de cuatro estrellas completo pablo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ya me puedes pasar tu build y cristobal para hacer un puñito máximo la espada de la lluvia no me parece mal dice yo no tuve suerte esperemos que tú sí vamos a ver no creo que me salga nada aquí ya pero bueno vamos a intentar dangling cuántas llevamos a ver llevamos cuántas llevamos tiradas aquí 20 no 30 vamos a ver el arco de sacrificio me sirve que lo compro no pido nada no quiero alhaiten quiero a jim vamos dos años esperando dice 40 de piti dos años esperando llevo dos años esperando a jim dame a jim cristobal gamert dice 50 50 será jim y vamos vamos que se allí no me importa que no sea el haiten quiero que sea jim vamos y por favor te llevo esperando dos años a otro día Cristobal Gamer Dice Si te tapas los ojos Ah, otra Yao Yao, no me quejo No me quejo Venga, no pasa nada, aseguramos Total, ya tenemos a la Heisen en otra cuenta Aseguramos al próximo, que el próximo es Eula ¿Vale? Abusado, ¿eh? Así que, 10 de 10 God que me haya salido Hubiese sido Jin mejor Pero bueno, no pasa nada Tiramos una aquí Chismar, a ver si sale algo Ah, no, no pasa nada Una rapier, no pasa nada Pues nada chicos, hasta ahí lo dejamos Me parece bastante God lo que nos ha salido Digo, no me ha salido No me ha salido al Heisen Ya lo tengo, así que no me decepciona tanto Dice La 5 de Fe Black del permanente Exit Me he comido, me he comido 3 Yao Yao Así que está perfecto Y he completado también al Heiso ¿Vale? Me he comido una por ahí Una Shangling, pero no pasa nada La recuperamos Es normal Y donde está mi Diluc Que ya sería C3 creo, ¿no? Mi Diluc C3, ¿vale? Ojito que ya Diluc Está potente, ¿vale? Ya está potente Un poquito más y ya lo conseguimos Otra constelación Sigue sin salirnos, Jin La lástima Pero bueno, ahí está el video chicos Espero os haya gustado mis tiradas Y nos vemos en la siguiente tirada En el próximo banner Beso Brazo Y no olviden sacar 10 en sus calificaciones Nos vemos Bye Bye